Bueno, aquí llegan los llaves de cumbil Oye, si mi jalito estaba perdido en la montaña Yo estaba en cueva, aquí salgo ¿Cómo lo ves? ¿Qué te parece? Paso yo mi cojo, el choqueo pongo Me doy melodía, lo pongo sabroso Paso yo mi cojo, el choqueo pongo Me doy melodía, lo pongo sabroso En mi la aurora de una mano cervello Tal belleza secretaba pa' inspirar Oí mi saco, mi pelota y mi cigarro Y trotándome fui pa'l mar Paso yo mi cojo, el choqueo pongo Me doy melodía, lo pongo sabroso Porque tengo un presentimiento Que tú me vas a dejar Y antes que tú lo hagas Yo me voy a adelantar Hago con él, lo que yo quiera Porque yo al ritmo, le doy gustadera Hago con él, lo que yo quiera Porque yo al ritmo, le doy gustadera Palmera, palmera, luna y estrella Belleza de primavera Coillo, mares y río, montañas y cordillera Lo bailo, lo gozo Lo bailo con mi negra Lo gozo a la orilla del mar Lo bailo porque quiero gozar Lo gozo porque quiero bailar Pa' que baile en los costeños El interior también Pa' que acunaco gozar Te digo que siga bailando Hola, soy Cunarte Ven ahí, Cunito Al rincón, Cunó Lo bailo Lo gozo Lo bailo con mi negra Lo gozo a la orilla del mar Lo bailo porque quiero gozar Lo gozo porque quiero bailar Se me había olvidado, Cunado Lo de Buenaventura Cunura Caciu, dale, dale, dale ¿Cómo estás? Oye No olvides a los cu-cu-cu-cu-cu-cundeños Oye Y a la negra menta de Buenaventura Oye, Buenaventura Sabrosura Con lo de Yara Cundin Oye, baila Oye, Buenaventura Oye, Buenaventura No se olvide No se olvide Acuérdeme un éxito De a De sabor De ni punigo De baila un aire 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 CC por Antarctica Films Argentina